Navidad. Arriba los árboles. Ahora las luces. No hay ningún lugar mejor que el propio hogar para esas vacaciones. Una temporada emocionante de regalos y fiestas que sólo un tacaño podría odiar. Pero ¿de dónde vienen todas esas tradiciones? ¿Por qué se cuelgan calcetines? ¿Cuándo empezamos a cantar villancicos y a decorar los árboles de Navidad? ¿De dónde sacó Papá Noel el traje rojo, el trineo y los ocho renos pequeños? Hay una historia oculta detrás de todas estas costumbres modernas. El origen de algunas partes es más bien oscuro y místico. El de otras es una forma más de ganar dinero. Prepárense para la verdad oculta tras las vacaciones. Navidad. Arriba los árboles. Ahora las luces. No hay ningún lugar mejor que el propio hogar para esas vacaciones. Una temporada emocionante de regalos y fiestas que sólo un tacaño podría odiar. Pero ¿de dónde vienen todas esas tradiciones? ¿Por qué se cuelgan calcetines? ¿Cuándo empezamos a cantar villancicos y a decorar los árboles de Navidad? ¿De dónde sacó Papá Noel el traje rojo, el trineo y los ocho renos pequeños? Hay una historia oculta detrás de todas estas costumbres modernas. El origen de algunas partes es más bien oscuro y místico. El de otras es una forma más de ganar dinero. Prepárense para la verdad oculta tras las vacaciones que tanto adoramos. Esta es la verdadera historia de la Navidad. La verdadera historia de la Navidad. empieza a acercarse la Navidad. Bajan las temperaturas, caen los primeros copos y pueblos y ciudades comienzan a prepararse cada vez más pronto. En la actualidad muchos sitios inician los preparativos justo después de Halloween. ¿El motivo? Se trata de un negocio muy rentable a nivel nacional. Cada año el gasto medio en regalos y decoración en los Estados Unidos supera los 15.000 millones y medio de dólares. Hay Papá Noeles en Dusa de Kralight todos los años. Son mucho más complejos que las primeras luces navideñas que se comercializaron. ¿Cuándo se inventaron las primeras luces eléctricas navideñas? En 1882. Y lo hizo Edward Johnson, el vicepresidente de la empresa Edison. Más tarde empezaron a venderse juegos de 12 bombillas por 12 dólares, que hoy en día equivalen a 280. Esa brillante idea se atribuye a un trabajador de una empresa telefónica de Nueva Inglaterra. La inspiración le vino mientras trabajaba como telefonista para aquella empresa gracias a las pequeñas bombillas que tenía en las antiguas centralitas telefónicas. Aquello le dio la idea de lo que ahora conocemos como luces navideñas. Al igual que el origen de las luces de Navidad, la historia real de muchas de nuestras tradiciones actuales forma parte de la oscura y al mismo tiempo verdadera historia de la Navidad. De la razón por la que hacemos ciertas cosas cada año al llegar diciembre. Como por ejemplo cortar un abeto y ponerlo en nuestro salón. Más de 30 millones de personas lo harán antes de que llegue el 25 de diciembre. ¿Pero por qué? Una larga historia cuyo origen se remonta a hace casi 2000 años. Era una celebración anual que tenía lugar en los pueblos del norte de Europa. Todos los diciembres, en el día más corto del año, tenía lugar el solsticio de invierno. Marcaba la noche más larga, pero también simbolizaba la promesa de que a partir de aquella noche irían creciendo los días. Para celebrarlo, las tribus más antiguas festejaban el Yule, que duraba 12 días. Se habían recogido las cosechas. Era época de matanza. Se mataban los animales de granja porque no se les podría alimentar durante los oscuros días de invierno. Así que había mucha carne a mano. La cerveza estaba lista. Era el momento perfecto para celebrarlo. Los nórdicos quemaban un tronco gigante de Yule durante 12 días festivos, en los que llenaban sus casas de hojas de árbol perenne, abetos y acebo. Con el paso de los siglos la idea se fue extendiendo hasta el punto de reencarnarse en la tradición cristiana moderna de colocar un árbol de Navidad. Hoy en día, dicho árbol es el elemento básico de esas fiestas. Un año cualquiera, los granjeros estadounidenses cultivan 350 millones de árboles para Navidad en 15.000 plantaciones específicas diferentes. Más o menos un árbol por persona en todo el país. Las plantaciones se renuevan constantemente. Dentro de unos años, las semillas de hoy se habrán convertido en el eje central de la decoración navideña de algún hogar estadounidense. Uno de los comentarios que más me ha impresionado ha sido el de un cliente que me dijo que lo que más le gustaba era llegar a casa, abrir la puerta y recibir el olor a árbol. Para él, es lo que da sentido a la Navidad, es casi la función principal de los árboles navideños. No siempre es fácil ver en qué modo están conectadas nuestras costumbres con las tradiciones más antiguas. ¿Qué tiene que ver todo esto con el nacimiento de Jesús hace ahora 2.000 años? Para los cristianos, ese acontecimiento histórico marca el origen de la Navidad. ¿Cómo supimos lo que sabemos del nacimiento de Jesús? Existen dos fuentes distintas en el Nuevo Testamento acerca de la Natividad, el Evangelio de Mateo y el de Lucas. Ninguno hace referencia al otro, quizá ni siquiera supiese la existencia del otro testamento. Tal vez nunca oyesen hablar del otro evangelista. Y los dos nos dan una versión sobre lo ocurrido tras el nacimiento de Jesús. Y se han juntado ambas versiones hasta configurar la historia completa a la que llamamos Natividad. El Evangelio de Mateo nos habla de la estrella de Belén y de los tres reyes magos que llevaron regalos al recién nacido. En aquellos regalos había algo simbólico. Lo que llevaron fueron bienes preciosos para honrar a aquel niño tan humilde. Era un mensaje sobre el reconocimiento a quien, a pesar de su humilde nacimiento, un día sería rey. Es el primer ejemplo conocido de la donación de regalos en Navidad, aunque nadie dejó por escrito cuándo sucedió en realidad. Nadie sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Los primeros cristianos no celebraban los cumpleaños. Pero entonces, ¿cómo terminó Jesús celebrando su cumpleaños el 25 de diciembre? Mucho antes de haber nacido él, los romanos celebraban ya fiestas paganas por esas fechas. Fueron esas celebraciones de fin de año las que marcaron el calendario de las Navidades modernas. Algunas de las fiestas romanas eran las Saturnales, que empezaban el 17 de diciembre y eran varias fiestas de entre tres y cinco días, o incluso siete, como una gran fiesta en la oficina, pero con togas. Los romanos intercambiaban regalos durante las Saturnales, igual que hacemos nosotros en Navidad. Se servía también un gran banquete a los esclavos, que durante ese tiempo disponían del tiempo libre que se les negaba el resto del año. La segunda fiesta es Año Nuevo. Las celebraciones duraban cinco días, y eran muy divertidas. Y entre las Saturnales y Año Nuevo, celebraban el cumpleaños de un dios romano, el 25 de diciembre. A aquel dios, Mitra, junto con otro dios, Sol Invictus, el Sol Invencible, se los honraba el 25 de diciembre. Como se trataba de una fecha muy próxima al solsticio de invierno, fecha que también celebran las tribus del norte de Europa, los romanos encendían hogueras y velas para echar atrás la oscuridad, origen de las modernas luces navideñas. El solsticio de invierno es el día más oscuro del año. Es aún de noche cuando te levantas, y también está oscuro cuando te vas a la cama. Todo el mundo está deseando ver el sol, todos los paganos del mundo celebraban esa noche larga. Pero en la religión de Roma se convirtió en la más importante del año. Cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, en el siglo IV, los líderes decidieron absorber las tradiciones paganas en vez de prohibirlas. Por eso, al final, la iglesia decidió honrar el cumpleaños de Jesús. Como fecha para tal acontecimiento, eligieron el solsticio de invierno, 25 de diciembre. A Jesucristo se le llama la luz del mundo por la asociación de su nacimiento con el solsticio de invierno. Una fecha que festejaba muchas religiones diferentes y que ayuda a situar ese alumbramiento en el 25 de diciembre. Pero como la iglesia seguía adoptando varias tradiciones antiguas, lo que resultó al final fueron dos experiencias navideñas diferentes. Una religiosa y otra que lo es menos. En las iglesias, esta fiesta se celebraba con un grado de solemnidad muy alto. La gente se reunía, encendía velas y las celebraciones tenían lugar la víspera del día de Navidad. Fuera de las iglesias, en las casas y las plazas, la Navidad era más una fiesta de barrio para divertirse y emborracharse. Al final, esa Navidad ruidosa y profana podría con la más religiosa y obligaría a los reformistas a proponer una prohibición sobre ambas versiones. Puede que las luces y las decoraciones sean los reclamos de nuestra Navidad moderna, pero para los niños. La única necesidad real es un hombre superalegre de barba y con traje rojo. Más de 20 millones de niños estadounidenses visitan a Papá Noel cada Navidad, incluidos varios miles en el poblado de Santa Claus, un parque temático navideño de Nuevo Hampshire. Allí los niños pueden jugar a cuidar de un maravilloso reno. Los machos pesan entre 170 y 180 kilos. Cuando los niños entran en el establo, empiezan, oh, no eran conscientes del tamaño que alcanzan estos animales. Les dan galletas, zanahorias, manzanas para comer. Es una experiencia única. Estos renos sí que vuelan, pero solo en Nochebuena. Los juerguistas de antaño no reconocerían la Navidad de hoy en día. Y si pensáis en las vacaciones de hace siglos como un tiempo idílico de paz, estáis muy equivocados. Las Navidades eran más terrenales, incontroladas y divertidas. En la Alta Edad Media, entre 1400 y 1500, la Navidad estaba en auge. Los reyes hablaban de ella y de los grandes banquetes navideños. El intercambio de regalos estaba ya muy extendido y la decoración de luces y troncos de Yule iba ganando popularidad. Pero Navidad era también un día solemne para estar rezando en la iglesia. Ambas Navidades, la religiosa y la seglar, contaban con una música diferente, igual que en la actualidad. En la iglesia están los himnos, la música sacra que se canta en latín. Con el paso de los siglos llegaron en el XII los villancicos navideños, unas canciones que se cantan en las lenguas vernáculas, no en latín. Se cantan en el idioma de la gente del pueblo, para que todo el mundo las entienda, cante y disfrute. Pero los villancicos medievales no consistían solo en cantar, también había mucho de beber. En cada puerta los juerguistas pedían un trago a los anfitriones del hogar, emborrachándose más con cada nota que entonaban. Así que la Navidad no era una celebración aburrida y solemne relacionada con la Biblia. La Navidad era algo más. Parece una celebración desmedida a la verdad, una celebración de fiesta y jolgorio. En el siglo XVII los reformistas religiosos perdieron la paciencia con las bulliciosas tradiciones navideñas. Decidieron que aquellas fiestas eran demasiado divertidas y que había que prohibirlas todas. Pero ¿cómo iban a hacerlo? Se produce una reacción violenta contra la Navidad. Entre los grupos protestantes servía el deseo de no celebrar la Navidad. La rechazaban por ser una especie de invención católica, algo que los católicos habían permitido. En Inglaterra, la Navidad llegó a prohibirse categóricamente durante un tiempo, pero no por mucho. Pocos años después se reinstauró una versión más contenida de esas celebraciones. La Navidad viviría tiempos muy duros también en el Nuevo Mundo a principios del siglo XVII. Los primeros colonos llegados de Inglaterra se mantenían suspicaces ante esas fiestas. Y cuando llegaron los europeos a América, la recién formada colonia puritana de Massachusetts, que no quería formar parte de la fiesta, prohibió la Navidad en 1659. Los puritanos de Nueva Inglaterra estaban al corriente de las asociaciones paganas dentro de la celebración del solsticio de invierno. Por eso quisieron evitar que lo relacionasen con semejante cosa. Un comentarista puritano dijo una vez que la Navidad era el naufragio de la castidad. Otro en Boston dijo que los hombres deshonraban más a Cristo en esos doce días de Navidad que durante el resto del año. Las colonias empezaron a extenderse por la costa y los colonos de la región del Atlántico Medio eran mucho menos conservadores. A mediados del siglo XVIII, esos colonos habían adoptado ya muchas de las tradiciones navideñas europeas. Y todavía quedaban unos cuantos juerguistas a favor del ruidoso comportamiento del pasado. En Virginia, por ejemplo, mucha gente se juntaba a cenar con amigos. Y en los informes coloniales y del principio de la República se hace mención a una cena de Navidad que tuvo lugar en la casa de un caballero de Virginia donde los vecinos se enfadaron y empezaron a llamar a la puerta con fuerza. Al salir el dueño, los vecinos gritaron lo típico de ¡Danos comida y bebida o te romperemos las ventanas apedradas! Desde entonces, se mantienen ambas tradiciones. A medida que Estados Unidos fue madurando, también lo hicieron las costumbres navideñas. Y los más acomodados iniciaron una cruzada contra las navidades tendencieras. Los americanos de clase media querían erradicar el bullicio de la Navidad, esa Navidad pública que se celebraba en la calle y trasladarla al hogar, en su lugar. Estamos hablando de gente con propiedades, con miedo a perderlas. Tenían miedo a quedarse sin sus pertenencias, por eso querían poner fin a unas fiestas públicas, desmedidas y sin control. Querían que las celebraciones tuviesen lugar en el interior del hogar, que se centrasen en la familia, en la reunión privada, cada uno en su casa. Su esfuerzo pronto tuvo recompensa. Su deliberada intención se extendió como la espuma en la ciudad de Nueva York. Sus fundadores, los holandeses, adoraban las sencillas tradiciones navideñas del viejo mundo. Y un neoyorquino, profesor de profesión y con un don innato para la poesía, cambiaría la cara de la Navidad para siempre. Nueva York, la gran manzana, la ciudad que nunca duerme, lugar de origen de... ¿La Navidad? Es cierto. Nueva York ha dado forma a la Navidad, la Navidad seglar moderna que celebramos en la actualidad. Nueva York más que ninguna otra ciudad del mundo. Y lo cierto es que es fruto del esfuerzo de dos neoyorquinos que vivieron aquí en el siglo XIX. Ellos reinventaron las tradiciones. Navidad. Arriba los árboles. Ahora las luces. No hay ningún lugar mejor que el propio hogar para esas vacaciones. Una temporada emocionante de regalos y fiestas que solo un tacaño podría odiar. Pero, ¿de dónde vienen todas esas tradiciones? ¿Por qué se cuelgan calcetines? ¿Cuándo empezamos a cantar villancicos y a decorar los árboles de Navidad? ¿De dónde sacó Papá Noel el traje rojo, el trineo y los ocho renos pequeños? Hay una historia oculta detrás de todas estas costumbres modernas. El origen de algunas partes es más bien oscuro y místico. El de otras es una forma más de ganar dinero. Prepárense para la verdad oculta tras las vacaciones que tanto adoramos. Esta es la verdadera historia de la Navidad. La verdadera historia de la Navidad. Empieza a acercarse la Navidad. Bajan las temperaturas, caen los primeros copos y pueblos y ciudades comienzan a prepararse cada vez más pronto. En la actualidad, muchos sitios inician los preparativos justo después de Halloween. ¿El motivo? Se trata de un negocio muy rentable a nivel nacional. Cada año el gasto medio en regalos y decoración en los Estados Unidos supera los 15.000 millones y medio de dólares. Hay Papá Noel. Figuras navideñas legendarias del viejo mundo. Una de ellas, San Nicolás. Un obispo del siglo IV que pasó a la historia por dar regalos a los niños y dejárselos dentro de calcetines. La otra figura legendaria en que se inspiró fue Sinterklaas, la versión holandesa de San Nicolás. Sinterklaas había surgido como Odín, el pagano de Yule, que surcaba los cielos a lomo de un caballo de ocho patas. Antes de mediados del siglo XIX, Santa Claus o Papá Noel era un ser de diferentes formas y tamaños. Él llegaba en barco, a caballo, en trineo... ...todas esas diferencias concluyeron hasta unificarse en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Las dos leyendas europeas eran ricas en detalles. Y Clement Moore obvió muchos de ellos. Una de esas omisiones estaba relacionada con un ser oscuro, raro y malévolo que acompañaba a San Nicolás. Al parecer, ese ser malvado castigaba a aquellos niños que se portaban mal. O peor. En el norte de Europa, había una especie de figura malvada que acompañaba a San Nicolás. Tenía cuernos, una lengua larga y roja, estaba cubierto de pelo y tenía cola y pezuñas. Aparecía justo después de San Nicolás y su presencia no auguraba nada bueno. En una de las historias se ve a dos niños pequeños encogidos de miedo al ver a ese ser espeluznante, Krampus, junto a la puerta. Pero el papá Noel de Clement Clark Moore solo representaba lo bueno. Es más, añadió a su personaje varias características extra. Vestía piel estadounidense. Le dio una pipa y lo describió no como un sacerdote, sino como un elfo feliz, con hoyuelos y un brillo especial en los ojos. Con él llevaba un saco lleno de juguetes para los niños. Clement hizo que se desplazara en trineo por los cielos, pero no tirado por un caballo, sino por ocho renos. Todos los renos tenían nombre. Ahora brioso, ahora bailarín, ahora acróbata y juguetón. Vamos, cometa y cupido, también trueno y relámpago. El poema de Clement cautivó a los americanos del siglo XIX. Originó una Navidad nueva, ni ruidosa ni religiosa, una Navidad centrada en el hogar y la familia. En las décadas que vinieron a continuación, los artistas fueron extendiendo el concepto de Clement y sería esta visión la que perduraría en el tiempo. Uno de los aspectos más interesantes del poema fue que las editoriales cambiaron el último verso. En la versión original de Clement Moore decía, buena Navidad a todos y a todos buenas noches. Pero la mayoría de los libros cambiaron buena por feliz. Icónico como fue Clement Clark Moore, el Chris Kringle todavía no tenía la imagen que conocemos hoy. Su papá Noel no tenía un taller en el Polo Norte, ni elfos, ni recibía cartas de niños, ni había una lista con los buenos y otra con los malos. ¿De dónde salieron todos esos detalles? Habrá que darle el mérito a otro neoyorquino, el ilustrador Thomas Nast. Él tomó el Papá Noel de Clement Moore y creó una versión definitiva para las generaciones futuras. Thomas Nast fue uno de los grandes ilustradores del siglo XIX. Y de muchas de las imágenes que vemos hoy en día, las creó él. Si pensamos en el burro y el elefante de los partidos democrático y republicano de Estados Unidos, los creó él. La imagen del tío Sam, que todos conocemos, fue obra de Thomas Nast. Y también fue él quien nos dio la idea que tenemos hoy en día de Santa Claus. En 1862, una de las revistas estadounidenses más importantes, Harper Weekly, pidió a Thomas Nast que se encargase de las ilustraciones navideñas. Él transformó el viejo elfo feliz de Clement en alguien más alto y más grande. Así se convirtió en un abuelo de barba blanca y espesa, que es la imagen de persona rica del mundo victoriano. Llevaba un abrigo rojo con ribetes blancos, botas negras, un cinturón con hebilla y una pipa. La imagen que Thomas Nast dio a Santa Claus se volvió imborrable y con cada Navidad ganaba en detalles. Thomas lo hacía año tras año. Creaba cosas nuevas que todos asociábamos con Santa Claus. La lista de niños buenos y malos, la idea del polo norte, todo ello conformó el Papá Noel que conocemos. Una de las razones por las que en Estados Unidos adoran el Papá Noel de Thomas Nast y Clement Moore, es que él primaba a la infancia. No hacía mucho que una nueva generación de niños había barrido la nación en nombre de la revolución industrial. Si volvemos la vista atrás, veremos que a principios del siglo XIX, a los niños se los vestía como adultos y se esperaba de ellos que se comportaran como tales. Hacia mediados de siglo empezaron a cambiar las cosas y todo se volvió más hogareño. Los niños se convirtieron en el foco de atención de la sociedad victoriana eduardiana. Y a mediados del XIX, el árbol de Navidad, una variación de aquella costumbre nórdica de meter en casa las hojas del pino y el abeto, se convirtió en la primera actividad navideña que se llevaba a cabo dentro del hogar. Todo gracias a una imagen. El 23 de diciembre de 1848, The Illustrated London News publicó una imagen de la joven reina Victoria y el príncipe Alberto con su familia, reunidos junto a un árbol de Navidad, algo muy tradicional en la Alemania del príncipe Alberto. Inglaterra se rindió a aquella imagen al instante. Dos años más tarde, la misma imagen de la reina Victoria y el príncipe Alberto apareció en una revista estadounidense muy popular, aunque con un par de cambios. Eliminaron la corona de la reina y el bigote del príncipe para que ambos pareciesen más americanos. Fue la manera de decirle a la clase media estadounidense que compraba la revista que merecía la pena hacer propia a aquella tradición. El árbol de Navidad había llegado oficialmente a América. En 1856, el presidente Franklin Pierce colocó uno en la Casa Blanca. El retocado Papá Noel americano y una elaborada decoración en el árbol supusieron una transformación absoluta para la Navidad. Aquella fiesta que antes regían los más borrachos y ruidosos del lugar era ahora una fiesta familiar. Al alba del siglo XX, Papá Noel y la Navidad volverían a cambiar. Papá Noel se convertiría en vendedor y la Navidad en tiempos de bonanza para los mercaderes. Para 79 millones de compradores, la temporada navideña empieza el día después de Acción de Gracias, cuando suena el pistoletazo de salida del llamado Viernes Negro. Dicen que el Viernes Negro es el día más ajetreado en los centros comerciales y tiendas pequeñas, pero lo cierto es que no es verdad. En realidad, el día de mayores compras varía, aunque siempre cae cerca de Navidad, a mediados de diciembre. Por eso se decoran los centros comerciales y tiendas en general. Es una forma de afirmar que la Navidad está al caer. Además de mostrarse tan amables y voluntariosos como siempre, hacen ver que ha llegado el momento de empezar a comprar regalos. Pero, ¿por qué se volvió una época tan comercial? ¿Y por qué hemos aceptado esa parte de la Navidad? A mediados del siglo XIX, la Navidad encontró su hogar en las tiendas y almacenes. Marcaba a los consumidores que faltaba poco para las vacaciones. El papel de regalo, las postales de Navidad, la decoración, y sobre todo, los juguetes. Estábamos en plena revolución industrial. El objetivo principal de aquella época consistía en crear muchas cosas baratas. Así surgió una clase media dispuesta a emplear el dinero del que disponía. Los comerciantes no tardaron en apropiarse de la imagen de Papá Noel. La primera vez que un centro comercial usó a Papá Noel para vender regalos fue en 1840. Papá Noel apareció en el anuncio de un centro comercial como ilustración. Su aspecto era el de un Santa Claus holandés bajando por una chimenea. En 1874, a partir de aquel momento, miles de empresas empezaron a usar la imagen de Papá Noel como reclamo. En algunas imágenes salía por una chimenea, en otras vendiendo carbón o, por ejemplo, vendiendo zapatos, cualquier cosa en realidad. En Estados Unidos ha sido vendedor casi desde el principio de sus tiempos. El tiempo pasaba y Papá Noel vendía más que productos. Promocionaba las navidades y la nostalgia cálida de esas fechas. Durante las dos guerras mundiales, él recordaba a los soldados por qué estaban luchando y ayudaba a las organizaciones caritativas a hablar de los más necesitados. Papá Noel vendió la idea de la Navidad como estación de paz y bondad hacia el prójimo. En 1940, el papel cada vez más amplio de Papá Noel como icono publicitario le dio un aspecto más unificado. El artista Norman Rockwell reinterpretó la imagen del traje rojo, la barba blanca y la donación de regalos que había establecido Thomas Nast. Y lo adaptó al siglo XX. Las portadas de revistas de Norman y su imagen en las postales navideñas mostraban un Papá Noel grande y bonachón. Y los demás siguieron su estela. Los Papá Noel que usaban en los centros comerciales también se empezaron a unificar. Cada vez era más rojo y blanco. Ayudaba a congelar la imagen, a hacerlo más jovial, con un aspecto de peluche más acorde a una imagen familiar. En 1939, mientras ilustradores como Norman Rockwell mejoraban el aspecto de Papá Noel, el escritor Robert May creaba un nuevo icono para la estampa navideña. Un reno con nariz roja llamado Rudolph. La figura de Rudolph surgió para el centro comercial Montgomery Ward en Chicago. Querían tener una especie de presentación, de muestra navideña por decirlo de alguna manera. Por eso escribió un panfleto de 38 páginas en verso sobre aquel reno que había acontecido al que al principio llamó Rolo, el reno de la nariz roja. Aunque al final decidió darle un poco más de ritmo y lo rebautizó como Rudolph, que se convirtió en un éxito total. En 1949, el cuñado de Robert May, Johnny Marx, compuso música para las líneas que versaban sobre Rudolph. Escribió la canción y se la dio a Jean Autry. Y a Jean Autry no le gustó, ni siquiera quería grabarla. Pero su esposa dijo, no, es una canción muy buena, grábala. Jean Autry terminó por acceder a grabar la canción, pero solo en la cara B de uno de sus discos. No importó, porque Rudolph se convirtió en el mayor éxito de toda su carrera. Hace más de 60 años que se canta sin parar esa historia de un reno triste que al final pasó a la historia. Es el ejemplo perfecto de una persona que no se sentía aceptada, pero que, después de aguantar las burlas de los demás, termina por convertirse en un héroe. ¿No es lo que queremos todos? Pues normal que la canción prosperara. Rudolph, el reno de la nariz roja, se ha convertido en una de las canciones más famosas de todos los tiempos, aunque sea una canción infantil. Por aquella época surgió también otra canción destinada a la inmortalidad, pero pensada más para adultos. La escribió Irving Berlin y la cantaba Bing Crosby. Se convertiría en el villancico por excelencia, Blanca Navidad. Blanca Navidad se compuso para una película de 1942 titulada 15 días de placer. Bing Crosby es el protagonista que nos muestra las diferentes festividades estadounidenses, entre ellas la Navidad. Al principio, la canción no cautivó. Era la primavera de 1942 y acabábamos de entrar en guerra. Pero al llegar el otoño, entonces sí, Estados Unidos está a punto de cumplir el primer año de guerra y cientos de miles, casi millones de soldados, pasarán las primeras Navidades lejos de su hogar y su familia. Es en ese momento cuando la canción llega al corazón de todos ellos y los invade la nostalgia. Las ventas del disco se disparan en octubre, noviembre y diciembre de 1942. Blanca Navidad ha sido uno de los singles más vendidos de todo el mundo durante los 50 años que siguieron. Ensalza los valores sencillos, los valores de la Navidad, justo lo que más deseaban los exsoldados durante la posguerra estadounidense. En 1946, encontraron de nuevo esos valores en la película navideña por excelencia. ¡Qué bello es vivir! ¡Qué bello es vivir! surgió como una historia corta titulada El mejor regalo de Philip Van Dorenstern, que terminó en las manos de Frank Capra. Este último acababa de regresar de la Segunda Guerra Mundial, donde había grabado la serie ¿Por qué luchamos? varios episodios de propaganda sobre el ejército estadounidense. Ganador de varios Oscar y cansado de la guerra, creó una obra de arte sentimental sobre George Bailey, un hombre que ve cómo habría sido el mundo si él no hubiese nacido. Es una película sobre el ying y el yang. El ying sería Bedford Falls. Y el yang, Pottersville, se ve la otra cara de la gente y lo que podrían haber sido. Años después de su estreno, Qué bello es vivir recibió el reconocimiento de generaciones más jóvenes gracias a la televisión. Se emitió una y otra vez año tras año, hasta convertirse en una costumbre navideña más, muy querida, y que subraya la comodidad de los rituales y la tradición. El éxito de Qué bello es vivir demostró que la Navidad y la televisión eran una combinación explosiva. En la década de los 60, los animadores trabajaron duro para ofrecer especiales destinados a entrar a formar parte de la tradición. Uno de esos especiales navideños que se suponía iba a ser un fracaso absoluto se convirtió, sin embargo, en un clásico. La Navidad en Estados Unidos ha evolucionado con el tiempo, sin perder el ritmo de un país en constante cambio. Aún así, en la era moderna, la Navidad sigue siendo una fiesta para celebrar en familia, llena de nostalgia y recuerdos de infancia. Podemos revivir nuestra infancia, aquel tiempo de inocencia previo a una madurez agria y cínica. Cuando somos pequeños vemos el mundo de otra forma, somos más generosos, más amables, queremos más y nunca es tarde. Por eso nos gusta mirar atrás y regresar a aquella forma de ser. El poder de la Navidad para repartir alegría y potenciar los recuerdos creció proporcionalmente al de una institución que equiparaba a los niños con la propia celebración, la televisión. En la década de los 60, los más pequeños disfrutaban de la época dorada de la programación navideña. Fue la época dorada de los especiales navideños. Empezaron a mediados de los 60 y duraron casi una década. Eran especiales dedicados a los niños, aunque sofisticados como para entretener también a los adultos presentes. El primero de aquellos especiales navideños debutó en la televisión en 1962, Cuento de Navidad de Mr. Magoo. Se trataba de una versión de la famosa historia de Charles Dickens. Si lo pensamos bien, es una combinación extraña eso de poner al señor Magoo en un cuento de Navidad. Es un personaje cómico que desempeña un papel dramático dentro de la literatura clásica. Es probablemente una de las mejores versiones de un cuento de Navidad. Tras el cuento de Navidad del señor Magoo, llegaron una serie de especiales de dibujos animados destinados a emitirse una Navidad tras otra. Rudolph, el reno de la nariz roja. Frosty, el muñeco de nieve. Santa Claus viene a la ciudad. Déjame tener solo una pequeña magia. y cómo el Grinch robó la Navidad con el doctor Seuss. Pero en 1965, uno de esos especiales con un niño pequeño de cabeza redonda que buscaba el significado de la Navidad como protagonista, la superó a todas. En 1965 recibimos una llamada de la agencia publicitaria McCann Erickson que representaba a Coca-Cola. Nos dijeron, ¿qué pensarían usted y el señor Seuss de hacer un especial Navidad con Charlie Brown? Mentí y contesté, estamos en ello. Así que llamé a Sparky, el apodo del señor Seuss, y le dije, creo que acabo de vender un especial de Charlie Brown. ¿Qué es eso? Me contestó él. Y le dije, algo que vas a escribir mañana. Mendelssohn y el animador Bill Melendez tuvieron que crear un especial animado de 30 minutos en solo 6 meses. Tomaron decisiones creativas radicales como las de usar niños actores para las voces. Yo tenía 9 años, los había de 8 y de 7 también. Estábamos todos juntos en el estudio, votando contra las paredes, jugando con los tambores y demás cosas. Era el estudio donde había grabado sus discos el grupo The Doors. El trabajo iba saliendo, el tiempo se acababa. Al final terminamos justo la semana antes de que se emitiera. Lo llevamos a la cadena CBS y allí tres tipos nos dijeron que no les gustaba. Bueno, no creo que funcione, pero tendremos que emitirlo igual porque solo quedan 4 días y ahora no podemos hacer otra cosa. Así que teniendo en cuenta los inicios, lo raro es que llegasen a emitirlo. Uno de los problemas que más inquietó al equipo fue que por insistencia de Schultz se citaba la Biblia. Recuerdo que alguien dijo ¿De verdad crees que podemos animar a un niño a leer la Biblia? ¿Crees que nos van a dejar? Él nos había contestado si no lo hacemos nosotros ¿quién lo hará? Bill lo incluyó en un formato muy simple y es maravilloso como lo leyó el actor Chris Shee. se convirtió en mi opinión en uno de los momentos más increíbles de la historia de la animación. El éxito de la Navidad de Charlie Brown demostró una vez más que la Navidad seglar y la religiosa no son necesariamente excluyentes. Cada una de ellas le da un sentido diferente a la misma festividad. Es lo que es todo de la Navidad Charlie Brown Más recientemente la Navidad sufrió también la revolución de Internet donde las compras de un solo clic en páginas como Amazon han añadido un término nuevo al léxico navideño. El ciberlunes se ha unido al viernes negro como piedras angulares de las compras. Es asombroso pero en los últimos 20 años se ha producido una revolución en la forma de comprar para Navidad. Hace 20 años tenías que ir al centro comercial más cercano o a un supermercado grande. Te llevaba mucho tiempo ahora basta con sentarse en la mesa de casa delante del ordenador teclear un par de claves y listo es más rápido y más eficaz aunque para mí no da la misma satisfacción. Estos son los enfoques de una vieja historia las múltiples maneras de celebrar una tradición milenaria. Todas las generaciones se lamentan de las Navidades actuales siempre hemos querido volver atrás a lo que nos parece mejor y es que lo más increíble de estas fiestas es que nunca han sido estáticas y eso que son mucho más antiguas de lo que alcanzamos a creer pero las consideramos nuestras y las queremos retener. Estos días el brillo de nuestras luces navideñas y la televisión nos ayudan a espantar el frío y la oscuridad de las largas noches de invierno al igual que hacían los troncos de Yule y las hogueras hace más de mil años. La gente se inventa una Navidad propia unas tradiciones propias pero hay diferentes usos para esos tropos culturales que llevan siglos entre nosotros. Hay un significado muy profundo en todo ello que se nos cuela hasta los huesos entre canciones y conversaciones varias. Sí, es una tradición y queremos seguir celebrándola. No somos capaces de recordar cuándo empezó el ser humano a rodearse de verde y encender velas por Navidad ni a dejar colgados los calcetines o cantar villancicos. en la iglesia y en la calle. Pero entre el caos sí somos capaces de encontrar un tiempo para alegrarnos del nacimiento de un niño hace dos mil años. Feliz Navidad a todos y a todos buenas noches.